A un año de que asumiera el poder el gobierno de la Cuarta Transformación, ha pasado mucho y no ha pasado nada. Durante este año hemos ido de crisis en crisis, de escándalo en escándalo. Estas son las 80 cosas que el gobierno quiere que olvides. ¿Qué les digo? La consulta patito y la cancelación del aeropuerto en Texcoco, para mí el peor error de este gobierno. El extraño helicópterazo en Puebla en el que murió la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. La crisis del huachicol, los 147 muertos en Hidalgo y el desabasto de gasolina. Los bloqueos tolerados a las vias del tren por parte de la CENTE en Michoacán durante 17 días, 17 mil millones de pesos de pérdidas. La oscura compra de las famosas pipas que nadie sabe dónde están. Sigue sin venderse el avión presidencial que no se puede vender porque está rentado. La crisis del desabasto en medicinas, las renuncias de Germán Martínez al IMSS de Carlos Urzúa a Hacienda. El caso del conflicto de intereses del superdelegado Carlos Lomelí en Jalisco. Terrible insulto de las senadoras del PT afines al gobierno a los padres de los niños con cáncer. El Rolex del lujo de 188 mil pesos del senador morenista Félix Salgado Macedonio. La ley Taibo y las polémicas declaraciones del titular del Fondo de Cultura Económica de Se las metimos doblada. ¿Alguien sabe qué pasó con el atentado a la senadora Zitlali Hernández? La cancelación de la reforma educativa. El homenaje en Bellas Artes al líder de la Luz del Mundo que resultó ser un pederasta. El impulso como ministra de la Corte a Yasmín Esquivel, esposa del contratista favorito del presidente, el ingeniero Riobo. La compra de 335 mil pesos de longaniza de primera en Palacio Nacional. La consulta que prometió para enjuiciar a los expresidentes. Los departamentos no declarados de Javier Jiménez Espriú y mi Olguita Sánchez Cordero allá en Houston. Los despidos masivos a la burocracia que tienen a los exgodines sin comer nada. Las asignaciones directas sin licitación. La promoción inmoral de la cartilla moral del presidente. El otorgamiento de concesiones de radio a iglesias evangélicas. Contratos al compadre Miguel Rincón en la Conalitej. La cancelación de estancias infantiles y de refugios para mujeres víctimas de violencia. Desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y el Programa de Pueblos Mágicos. El incremento de feminicidios y aumento de la violencia en contra de las mujeres junto con el silencio del presidente. La tolerancia a las declaraciones misóginas de Fernández Noroña y José Manuel Mireles que les llamó pirujas o nalguitas a las mujeres. Los recortes en Semarnat. En la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. Que sin duda esta última dificultó el combate a incendios forestales. Las declaraciones de Barbosa de que Dios castigó a Marta Erika Alonso. Los escándalos de San Juana Martínez en Notimex. El acoso laboral y el ataque a opositores. La crisis autoinfligida de la directora del Conacyt. Destitución del titular de Coneval Gonzalo Hernández Licona. El rompimiento con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El chantaje y absolución al exministro Medina Mora. El bonillazo en Baja California. Las 23 propiedades y 12 empresas de Manuel Bartlett y su chuchú. Las lamentables declaraciones de Olga Sánchez Cordero legitimando el bonillazo en Baja California. Las declaraciones presidenciales de que los medios muerden la mano de quien le soltó el bozal. Van 13 periodistas muertos en esta administración. El ataque que desataron los bots contra los reporteros que cuestionaron al presidente por el fracasado operativo en Culiacán. La permanente descalificación de las calificadoras, esas que determinan el costo del dinero. Y el crecimiento cero por más que se prometió cuatro. Las pérdidas millonarias en Pemex y CFE. El ciberataque a Pemex que aún no sabemos en qué termina. La revelación según dictámenes técnicos de que el aeropuerto de Santa Lucía no podrá tener operaciones simultáneas en dos de sus pistas. Y finalmente la publicación de un libro sobre economía moral que no habla ni de economía ni de moral. De alguien que tiene estancada la economía del país. Los recortes a la cultura. El cambio de gasto de mil millones en dos estadios de béisbol. La desaparición del seguro popular. La masacre de Coatzacoalcos. La emboscada a policías en Aguililla, Michoacán. La declaración presidencial de que en el caso de la masacre de Ayotzinapa siempre, siempre no fue el estado. La exigencia al gobierno español para que nos pidiera disculpas. El aumento de la violencia que ha superado las cifras de Calderón y Peña. El escandaloso fracaso del operativo en Culiacán. La masacre de la familia LeBarón. El asilo político a Evo Morales. El nombramiento del inexperto Ángel Carrizales, ex integrante de su ayudantía, como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA. La consulta patito por la termoeléctrica de Wexken, Morelos. Y el asesinato del activista Samir Flores, justamente opositor de esta obra. El desmantelamiento de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué pasó con la descentralización de las secretarías? Nada. El día que se fue a jugar béisbol, mientras la Policía Federal tenía bloqueada la Ciudad de México. La liberación de los detenidos en el operativo Tepito. Ambos gestionados por el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Doña Dolores Padierna. El repentino descongelamiento de las cuentas de Romero de Shams hizo muy conveniente huida. Hasta el momento no hay estudios de viabilidad económica y tampoco un plan de mitigación ambiental sobre el proyecto del Tren Maya. El presidente, Andrés Manuel, declaró que el sargazo no era un tema grave y mandaron los buques sargaceros cuando ya no había sargazo. La crisis migratoria. Para complacer a Donald Trump siendo su muro, utilizando la Guardia Nacional para perseguir migrantes. Y la sumisión del gobierno mexicano ante los Estados Unidos. Hasta el momento no se ha despenalizado el aborto a nivel nacional. Y mientras tanto, hay más de 270 mujeres que están en prisión por ello. Sigue pendiente la despenalización de la marihuana a nivel nacional para el uso medicinal, comercial y recreativo. La venganza y no justicia contra Rosario Robles. El gobierno federal se deslindó del accidente de la fuente que cubre al presidente. Que se les inundó el terreno de la refinería de Dos Bocas. La detención por corrupción del alcalde morenista de Tehuacán, Puebla, Felipe Pajane. Las lamentables declaraciones del canciller Marcelo Ebrard sobre que la marcha feminista les hizo lo que el viento a Juárez. La fraudulenta e ilegal elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Su vergonzosa toma de protesta en el Senado de la República y sus declaraciones de ¿Dónde están los periodistas muertos? El intento vigente por desmantelar el Instituto Nacional Electoral. El uso de los elementos del supuestamente desaparecido Estado Mayor Presidencial para cuidar a Evo Morales. La descalificación pública del presidente López Obrador a los luchadores sociales Alberto Atié y Javier Sicilia. Seguramente de muchas de estas cosas ya te habías olvidado. Por eso nosotros quisimos hacer este ejercicio de verdad y de memoria colectiva. Porque recuerda siempre que la verdad te hará libre, pero primero te va a hacer enojar.